¿Qué es la colonia de los naranjos? El compromiso, como lo decíamos ayer, ya se logró avanzar, allá en lo que es el cárcamo que se eliminó, ya eso da posibilidad de hacer lo que se está haciendo, que es el parque que estuvo por años abandonado, que ya va a ser una realidad y la plaza, el área donde las damas van a estar practicando ahí deporte y que de ahí y ahora sí ya venimos para acá. Entonces, la colonia, lo que siempre, la inquietud número uno de los habitantes de la misma es, como estamos en una parte inferior, les da mucho gusto saber que ya se avanzó en el callejón Mocho, un callejón, pues que por la longitud que tiene no es una obra de poco costo, sino es algo que se ha hecho en partes. Ya ahí pusimos la iluminación de LED, ahorita ya viene el proyecto que ya está encarreglado, ya está ingresado a Hacienda para lo que tiene que ver mucho con el pavimento y el drenaje pluvial. También cómo se va a poner el cemento en las partes de lo que son los cruces en la calle inferior, porque la forma en que el agua también, cada vez que llueve destruye el pavimento, entonces tiene que ser de cemento, de concreto hidráulico, entonces ya vamos avanzado, repito, y vamos a echarle muchas ganas y de eso se trata el caminar, para que ellos tengan la seguridad de que vamos por buen camino, que se está adelantando todo y que lo que vamos es a seguir trabajando en la mano con ellos. ¡Gracias!